3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Estoy aquí con... Con Jordi Linares. Y hoy vamos a hablar de Acapulco. Me encanta el tema. Es que quería empezar cantando, pero como que me dio pena. Hoy me inhibí un poquito. Como solo estoy yo, ya te dio pena cantar. Pero antes de que empezara el podcast, estábamos con Acuérdate de Acapulco. Mira, ya se le quitó la pena. Pero, a ver, justamente eligiendo nuestros temas de podcast. Clau y yo siempre hablamos de series. Todo el tiempo somos consumidores de series. Somos consumidores de series. Nos recomendamos series el uno al otro. Y ahorita tenemos un love affair con la serie de Acapulco. De Apple TV+. Exacto. Que justamente fue como... Justo en la nostalgia, ¿no? Digo, no nos tocó esa época de Acapulco. Ahorita vamos a hablar más de eso. Sí, exacto. Pero está padrísimo ver Acapulco en una serie tan producida, tan cool. Exacto, está cool. Y ¿sabes qué pasa? Que, por lo menos a mí, me hizo recordar... Además, bueno, coincide con que hace poquito se quemó el baby... Bueno, no se quemó. Quemaron el baby y fue muy feo. Fue muy triste. Y fue muy triste. Y acabó con los recuerdos de una generación. Acabo de regresar de un viaje con muchos directores de esta empresa. Y, Hugo, pasamos como dos horas de nuestro tiempo. Vamos a llegar ahí. Hablando del baby. Es que sí fue un... Fue icónico, pero... Yo le tengo un cariño especial también a Acapulco. Porque justamente entre que yo soy de Cuernavaca, entonces quedaba cerca de ir a Acapulco. Claro. Y mi mamá siempre nos metió un amor cañón. Porque ella también pasó su juventud allá. Y cuando íbamos a Acapulco se acababan las reglas. Ya sabes, era como revivir esta parte de... No, ustedes diviértanse, chavos. Era la mamá cool. Se convirtió en la mamá cool cuando íbamos a Acapulco. Y tenía esta frase de... No salgan del antro hasta ver al astro rey. Órale, tu mamá sí era muy aliviada, ¿eh? Era de cool mom en Acapulco. Bueno, y también cuando yo era más joven. Cuando era puberta, mi sueño era ir al baby y al paladín, ¿no? Y entonces me acuerdo cómo mi hermana y sus amigas se arreglaban para ir. Y era así de, yo quiero ir, quiero ir, quiero ir. Pero todo esto tiene un antes. Que es... Los años 50 es como el auge de Acapulco. Es cañón. Y más cuando te das cuenta que fue un fenómeno global. Porque, ¿qué pasaba con Acapulco en los 50's? Bueno, más bien con el mundo en los 50's. Era la época posguerra en los 40's, 50's. Y el glamour era muy importante. Era toda la época del old glam Hollywood. Y como los destinos europeos no estaban en condiciones para viajar porque estaban azotados por la guerra todavía. Como que Acapulco se convirtió en el hotspot en América con mucho turismo europeo y al mismo tiempo con mucho turismo de Hollywood. Exactamente. Y no solo eso, también las grandes celebridades nacionales, el cine de oro mexicano se la vivía en Acapulco. Claro, era la época en donde todo mundo veía las películas de Cantinflas. Y sale la película de Pepe, el bolero de Raquel, que hablan de... El bolero de Raquel dicen textualmente como, es que Acapulco es el destino turístico más importante del mundo. Exacto. O sea, exagerado, obvio, pero sí. Sí. Los Kennedy, o sea, su luna de miel. Bueno, la luna de miel de mis papás fue en Acapulco, que cagado. Y la luna de miel de los Kennedy también. También. Imagínense. No en los mismos años, eso sí. La boda de los Kennedy fue la boda de la década. Sí, de los 50's. Era como boda real, como la boda de Lady Di, la boda de los Kennedy causó ese mismo impacto. Entonces, obviamente, todo el mundo quería saber dónde iba a ser la luna de miel. Y pum, Acapulco. Y era como, platicábamos Jordi y yo, que era este lugar paradisiaco que tenía glamour, tiene mar, pero también tiene como cosas muy mexicanas, como los clavadistas de la quebrada, ¿no? Entonces, era como yate, pero México. Era muy padre. Y los looks de Jackie O, o Jackie Kennedy, en su luna de miel, eran hermosos. Justamente. Como traje de baño con falda New Look de Dior, bello. Usar la mascada con los lentes. La bolsa de mimbre. No, padrísimo. Estábamos tratando de poner un simil y decía, claro, era como el Saint-Tropez de aquella época. Exacto. Y bueno, este, Jennifer Kennedy estaba camisa blanca, este, traje de baño holgado. No, muy cool. Me encanta. También está, se grabó la película de Von In Acapulco con Elvis Presley. Ajá. Y yo amo los looks, o sea, los trajes de baño que saca en esa película Elvis Presley son padrísimos. De repente salen en la lancha y también trae... Y es como un look súper acapulqueño. O sea, tú te acuerdas de Acapulco y te acuerdas de esos trajes de baño como pegaditos setenteros de raya al costado. Y justo onda, ¿sabes? Como eso, con un apolo, pero de textil muy ligero. Exacto. Como un apolo de toalla. Ándale, apolo de toalla o apolo tipo guayabera. Ajá. Ajá, exacto. Y también Elizabeth Taylor tiene unos looksazos en Acapulco. Ella estaba obsessed con Acapulco. De hecho, hay una foto famosa de Liz Taylor con un bikini blanco. Es completo, ¿no? Creo el traje. Es que parece traje completo, pero sí creo que es bikini. Es como bikini de los setentas. Que como sale vista desde arriba no se ve bien, pero es una foto famosísima que justo... Ah, no, sí es traje completo. Justo es en Acapulco, que está padrísimo. Está increíble y además se ve guapísima. Hasta se casó aquí. Exacto. Bueno, uno de sus ocho matrimonios. ¿Qué tal el color del mar de Acapulco en esa foto de Liz Taylor que les vamos a poner en Instagram? Es impresionante. Ya no se ve así el color del mar en Acapulco. Lamentablemente no. Se veía azul, azul, azul. Y justo, les digo, su segundo matrimonio, el de Elizabeth Taylor con Mike Todd, fue aquí en Acapulco. Pero luego trajo a sus demás esposos porque ella hasta 1997, cada año, venía a celebrar su cumpleaños en Acapulco. Sí. También Frank Sinatra, Judy Garland, Harry Belafonte. Sí, es que todos, todos los grandes de Hollywood de aquella época... Estaban aquí. Estaban aquí. Y qué padre, ¿no? Greta Garbor, también, ella pasó sus cumpleaños aquí antes de los 50, todavía. Todavía más trendsetter porque en los 50 ya estaba muy hot Acapulco. Ella empezó a venir aquí. Y era en la bahía de Acapulco porque era como caleta y bahía de Acapulco, ¿no? Claro. Porque además, el Boca Chica, su época de oro eran los 50 y luego lo remodelaron, ¿no? La película que les comentaba de Fonin Acapulco se grabó en Boca Chica. Ah, sí. Que ahorita está padre, me gusta como esos vínculos que puedes tener de repente. Es súper padre ir a la Boca Chica porque te sientes, es como un viaje en el tiempo. Sí, es un viaje en el tiempo. También, bueno, vamos a los 60. Vamos, cambiamos de década porque vamos a hablar de Acapulco en sus años dorados, pero es que ha tenido, cada década tiene años dorados. Totalmente. Brigitte Bardot también tuvo su luna de miel con Gunter Sacks en Acapulco. Y también camisa blanca, ya más sesentero, camisa azul, abierta hasta el ombligo él, con cadenas doradas, pantalón blanco, o sea, casi Miami Vice, pero no. Ondita de banda en el pelo, para sus looks en Acapulco, con camisita. Los pantalones más acinturados que en los 50. Ella, bueno, es que Brigitte Bardot, qué bárbaro, qué pelo, ¿no? Ah, claro, es que su pelo lo es todo con Brigitte Bardot. Y me encantaba que estaba de moda ahí el tacón, el kitten heel y obviamente la minifalda. Entonces, todos sus looks están como de kitten heel, minifalda, pantalón de rayas. Está padre. Se veía muy, muy cool, definitivamente. Oye, y... Igual, ¿sabes quién? En esa época, Marilyn Monroe también vino a Acapulco unos meses antes de su muerte y se hospedó en el Mirador. Ella, hay una anécdota que... Me encantan tus anécdotas. Es que justo me encanta leer estos datos curiosos, que la gente de Acapulco los recuerda con mucho cariño. Porque estuve leyendo blogs de Acapulco y las mejores anécdotas son de las personas de Acapulco. Y dicen que en esa época, Marilyn Monroe se metió, se metía desnuda a nadar y que obviamente impactaba a todos. Que era como de, esta mujer tan liberal, ¿qué pasa? Y hay una foto muy icónica de Marilyn Monroe, que está hincada en la arena, con un paraguas rojo de puntos blancos, unos polkadots blancos, y como un traje de baño rosa palo. Uf, me encanta. Y creo que es la portada del libro de oro de Acapulco, creo. Es padrísima esa foto. Es padrísima esa foto. Y tiene como, hay una sesión de fotos, tiene como varias fotos, una sentada, una parada, una no sé qué. Y son icónicas. Claro, porque era el destino en donde querías ser visto. Exactamente. En esa época, también es la época de María Félix, que justamente cuando ya se va a vivir a París un tiempo... Cuéntate de Acapulco, María bonita. Pues sí, justo. Fue escrita para ella. Y María Félix llega invitada a Acapulco por el presidente Miguel Alemán, con todos los grandes recibimientos que se puede tener. Y bueno, también venía muy seguido Acapulco María Félix. María Félix también tiene como muchos momentos acapulqueños, además de su canción. Y Las Brisas, ¿no? Las Brisas, que justo empieza en los sesentas, si no me equivoco. No estoy segura las fechas, pero ¿sesenta, setentas? Más o menos. Y Las Brisas se volvió este hotel en el que tenías privacidad, porque no era un hotel común, sino era como de casitas y cada quien tenía su espacio, su alberca. Entonces no tenían casi que salir. Por eso yo creo que era tan buena opción para una luna de miel. Y, sí, justo, luna de miel y celebridades. Exactamente. Como que era este tema muy privado. Y también como el rosa icónico de Las Brisas. Sí. Nosotros hicimos nuestra portada de Macarena Chaga. En Las Brisas. La hicimos en Las Brisas. Y me parece que ese rosa icónico que dices de Las Brisas me recuerda a Acapulco. Y la florecita de Las Brisas, que es como una... La bugambilia, ¿no? Es una bugambilia o es como un... Ay, no sé qué flores. Pero bueno, es padrísimo. O sea, ese logo es muy representativo de Acapulco. Claro. Y es más, es tan... Y estaba en la escénica, ya no estaba en la bahía. Y es tan distintivo como esta parte de Las Brisas, que Chris Goyery hizo una colección inspirada en Las Brisas. Obviamente con este rosa. Él es muy floral, justo con estas flores que rodean todo. Sí, no se le llaman flores del paraíso. Ay, no sé, ahorita busco. Y muchos presidentes en los... Bueno, los presidentes les gustaba ir a Acapulco. Bueno, todos los del pasado tienen casa ahí. Ronald y Nancy Reagan fueron a Acapulco. O sea, americanos. Billy, Hillary Clinton tuvieron su luna de miel también en Acapulco. O sea, era un paraíso luna mielero. San Tropez más Jet Set. Sí. Y este era Jet Set, luna mielero. O bodas. Y bueno, y luego llegaron los ochentas. Y aquí ya, en tema muy mexa, es cuando salió la película Fiebre de Amor. Con Lucerito y Luis Miguel. Y bueno, a partir de aquí, Luis Miguel se vuelve sinónimo de Acapulco. Esto es lo más bonito que has dicho. Fiebre de amor. Me encanta. Sí, ese es... Me acuerdo de una escena que Lucerito iba corriendo como... Justo bajando como hacia el mar. No sé si estaba en las brisas, no sé. Pero me acuerdo de esa imagen y me da... Me da el risa. Ya sé, ¿no? Y es que estaban en plena adolescencia. Sí, totalmente. En plena de su adolescencia. Pues ya sabemos toda la historia que vimos. El póster de la película se ve el atardecer y Lucerito con su flor como de las brisas, viendo los ojos a Luis Miguel. Brigitte Bardot decía que no había atardecer más bonito que los de Acapulco. Y creo que ahora nuestro nuevo Acapulco son los cabos. Sí. La verdad, sí creo. Justo. La verdad, la baja, toda esa parte de la baja, está creciendo como creció Acapulco. Ya no solo los cabos. Creo que fue lo que le pasó a Acapulco, que fue primero Caleta, después la costera, después se mudó a Diamante. Exacto. Y se ha ido expandiendo. Y tienes razones similares. Primero empezamos con los cabos, siendo súper hotspot, pero ahorita todas las playas de la baja están teniendo su momento. Exacto. Exacto. Y algo que me gusta, bueno, ya hablamos de Chris Goyri y las brisas, ya hablamos de cómo Caleta y la costera eran el hotspot. Después se fue haciendo la escénica el hotspot porque estaba el paladio, pero eso ya es más noventero. Pero justo en la serie de Apple, Acapulco, o sea, es Acapulco en los años 80. Y esta serie estaba producida y protagonizada por Eugenio Derbez, que me gustan estas alianzas, o sea, como con estas alianzas. Digo, sabemos la calidad que maneja Apple TV Plus en sus series. Siempre hemos hablado de cómo nos gusta The Morning Show y así. Y me emociona que hayan puesto el ojo en México. Sí. Y además me gusta que hayan puesto el ojo en México y me gusta que es como... Como también representar un gran lugar de México. No nada más es México, sino como representar lo que pasó en un momento fundamental de este país, como de su crecimiento turístico, que está padre. Claro, porque además las generaciones hoy conocen un Acapulco muy diferente. Ajá. O sea, ahorita ya es otra vez un destino cool y así, pero tuvo unos años medio feos. Y como que las nuevas generaciones no saben que Acapulco era Acapulco. O sea, sí tenía sus cosas espectaculares. Y esto se trata... La serie se trata precisamente de un hotel, que es el hotel más popular de Acapulco, el Jet Set. Y se llama Las Colinas, ¿no? Se llama Las Colinas, que sabemos que... ¿Dónde están las colinas de Acapulco? En la escénica. Exacto, exacto. Es lo que te digo. Y hay algo padre, que él es mesero de este resort, ¿no? Y entonces también me recuerda un poco como ese... O sea, ¿quién tenía toda la información de Acapulco? Toda la gente. Sí, justamente. No, pero muchísima gente que trabajaba en estos resorts, porque era la gente que veía a todos los que iban, ¿no? Y está padre esta dualidad en la serie, vemos desde el punto de vista de todos los empleados del hotel, más todas las historias de los huéspedes. Claro. Y hay una parte de Acapulco que yo... Yo en los ochenta... Yo más bien, los ochenta estaba muy chica y pues sí, iba a Acapulco, pero era chica. Esta serie se estrenó el 8 de octubre. Entonces, sí hay que verla. Sí, ya está disponible. Nosotros ya la estamos viendo. Veanla, porque es padre revivir esa parte de Acapulco que no nos tocó. Exacto. Pero sigamos. Luego en los noventa. La moda de los ochenta en Acapulco era padre porque eran camisas, muchas camisas, como todo el mundo estaba glamoroso, pero de playa. Sí. Como que yo siento que en los noventa eso se perdió, porque la gente iba al antro como si fuéramos al antro aquí. En... En Acapulco. Luego la gente iba... Sí, súper fachos al antro. Queríamos invitar a Romina a este podcast porque sentíamos que ella nos iba a dar todo el input porque siempre habla de su moda acapulqueña, pero yo me acuerdo perfecto de los looks de antro de Acapulco. Era minifalda. Completamente. Top de triángulo. Casi siempre. Yo no usaba top de triángulo, es la verdad. Era como de Cristina Aguilera llegando a la red carpet. Ándale. Y como Paris Hilton y Cristina Aguilera multiplicadas por mil millones. Un millón. Y todos ya en rojo, enrojecidos porque pasabas el día en la playa. Digo, a mí me tocó más dos milero, pero era como la misma onda. ¿Tú fuiste al baby? Al baby no. No me tocó. Yo, eres que eres bebé. Sí, yo fui generación súper alebrija Acapulco. Yo también era generación alebrija, pero mi hermana y sus amigas, con ellas iban también al baby y es que era la diversión. Ay, ya sé. La diversión. Pero lo que les quiero decir es que, además, en la serie de Luis Miguel, vemos también muchas cosas padres de Acapulco, como estos looks que ahora dirían que son de mi rey, pero en ese momento, Luis Miguel, en su camisa de Versace, en el baby-o, es un icono. Claro, era la moda mi rey. Sí, yo acuerdo, en los dos miles, los hombres íbamos con jeans rotos a la cadera, el boxer de fuera, camisa de rayitas, normalmente, eran como en todos los colores, ya sabes, las rosas, azul clarito, y abierto hasta el ombligo, con un rosario colgando. No, Jordi, eres del rosario colgando, me quieren matar. Y otra parte. Era la moda, Clau, no me juzgues. En mi época acapulqueña, la moda era más camisa negra, los hombres iban jeans, zapato, porque, además, no podías entrar a los antros con tenis. Ibas en mocasines. Ibas en mocasines, y en mocasines hasta uno que otro más ñoño en top siders. Sí. Pantalones blancos o negros, o jeans, y camisa negra. La camisa negra era fundamental. Me acabas de dar un golpe de recuerdo con el pantalón blanco. ¿Qué tal el pantalón blanco? Tengo una foto en Alebrica de Acapulco de oso, con mis jeans blancos, y una camisa verde abierta hasta las entrañas. Y también el pantalón blanco, arremangado como ochentero, pero en los noventa. Con playera negra, fajada, Dios mío, eso también hacían todos los hombres. También llegó la época de que se pusieron súper de moda las t-shirts de cuello en B. Sí. Que justamente todo mundo en Acapulco lo veías con su t-shirt de Armani Exchange, con las alitas. 100%. Cuello B, con alitas a los lados, ya fuera en blanco o en negro, todo el mundo tenía esa t-shirt de Armani Exchange. 100%. Y bueno, nadie va a olvidar nunca cuando caliente el sol, que es en Acapulco. Sí, Luis Miguel siempre va a sonar en Acapulco. Acapulco, Luis Miguel es Acapulco. Completamente. Y yo, hay otra cosa que me encantaba de Acapulco, que cuando iba, o sea, los papás se alivianaban, tú lo dijiste hace rato, tu mamá los dejaba hacer. Los papás se alivianaban en Acapulco porque no era peligroso. Nosotras, en México no nos dejaban salir solas, en Acapulco sí. Nos dejaban irnos en taxi al antro, mi papá no se preocupaba, podíamos llegar a las 4 o 5, aquí jamás. Y era ser independiente de chiquito. Era ser independiente y joven. Sí, en las épocas en las que estaban vacacionales, cuando estaban todos tus amigos, era de recorrer toda la playa, yo me acuerdo, del Mayan al Princess caminando y encontrándote a todo mundo en el camino. El Princess era el lugar para ir. Te ibas encontrando a todos y de día los veías y era como, nos vemos en la noche en Alebrije. Sí, sí, ahí nos vemos. Exacto. Y también era muy divertido ver que todas, o sea, todas las escuelas, todos los morros de ese momento que iban en prepa o en secundaria, bueno, sí, prepa, estaban todos en los mismos lugares. O sea, te querías encontrar a tus amigos de cualquier escuela, ahí te los encontrabas. De cualquier delegación, ahí te los encontrabas. Y a mí me costaba mucho trabajo ir al antro en Acapulco porque como ya les contaremos, el cuerpo me, si no eras flaca, era difícil vestirte en los noventa, en los dos miles, porque yo iba al antro en el dos mil, no antes, porque no me dejaban entrar hasta que cumplí diecio. Claro, porque era casi, casi, ponte un paliacate y vete con eso. Era de ir al antro, era bien difícil, pero yo lo, yo hacía, yo me ponía pantalones de lino, como con camisa, o sea, como que. Y también otro, otro look de antro era jeans a la cadera, obvio, y playera blanca. Las mujeres muchas iban así, con zapatos negros abiertos, pero sí, era divertido Acapulco. Y qué risa lo de los mocasines, claro, antes prohibidísimo entrar en tenis al antro. Totalmente. Bueno, había un dress code para entrar al baby, no podías entrar, decía, no shorts, no chanclas, no tenis, no no sé qué, no no sé cuánto. O sea, sí te tenías que esforzar y todo el mundo se arreglaba muchísimo. Porque esa es otra, que, digo, con todo esto, estas atrocidades que dijimos que ahorita nos dan cringe, eso era arreglarnos un buen para salir de antro. Total. Porque Acapulco como que nunca ha perdido eso, que es como un destino de, ok, si vas a salir, sales bien y te arreglas y no vas a ir en chancla al antro. 100%, y además de que, y de eso, no nada más, todavía cuando eras más morro, que no podías ir al antro, ibas a cenar con tus papás, te arreglabas para ir a cenar con tus papás. Ibas al señor Prox, cuando eras niño. No, yo no iba al señor Prox. Yo cuando no podía pasar al antro. Yo no voy a mentir, yo nunca fui al señor Prox. El que tenía la latota afuera, afuera como antro. Seguro tú también fuiste a Discovich, ya tuve mucho miedo. Y bueno, ahorita, ¿qué tal? Ha agarrado otro, otro impulso a Acapulco y está el Hanna, que es este Beach Club de día. Ay, no, es que ya, ya no voy de antro, y ya no voy a un Beach Club. Pero, yo tampoco fui al Hanna, porque yo era muy de, de generación abajo a la mía, pero en épocas recientes, también era todo un tema, porque era llevar luxazo como de pool party, con albercas a las que nadie se mete, ya sabes, es como de no, porque estás en el drink, pero todos van en traje de baño, pero cool, pero nadie se mete a la alberca. Pero es que además se retomó ahorita la moda como de los de Luis Miguel, justo con la serie Luis Miguel, se retomó esa moda de, me pongo camisa, traje de baño, pantalón holgado, me lo arremango ochentero, y me siento más cool. Así veo a todos los morros ahorita en Acapulco. Sí. Y ahí ya uno se va dando cuenta que ya es más señora en Acapulco, porque tú ya sales con sombrero, cartán. Con una bolsa grande para que te quepa el bloqueador, el libro que vas leyendo. No, es que sí, qué buenos looks a Acapulco, ¿no? Es padrísimo. Además yo creo que yo, de los viajes más divertidos en mi vida, ha sido Acapulco. Y te digo, hay como muchos, ahorita ya hay nuevos lugarcitos, pero también está este festival que se pone padrísimo, Trópico, cada año en Acapulco. Trópico, que Trópico sustituyó a, ¿cómo se llamaba? Acapulco Fest. Ajá, en la Café. En la Café. Y ahorita Trópico se hace en diciembre cada año, y es un momentazo. Un momentazo, y también los looks de Trópico valen la pena, que, o sea, vale la pena ir a Trópico, y nada, si no te gusta la música, nada más ver cómo están vestidos todos, porque le echan ganas. Yo creo que Acapulco siempre se reinventa. Sí, y la moda, o sea, hay muchos momentos de moda en Acapulco, que me parece que, o sea, esa es la razón por la que estamos hablando de Acapulco en este podcast. Y lo que sí pasa es que no, sí es más fresa, eso sí, es un destino más fresa, mirreizoso, porque no es como un Tulum o un Careyes. No, pero porque ya hablamos que este es el jet set. O sea, sí era jet setero, y además es tan cerca que tus papás te dejaban ir a Acapulco porque era cerca. Tal vez a Careyes, y bueno, y a Careyes de morro, pues no te alcanzaba. Sí, no, exacto. Pero está padrísimo eso, es que acabo de hacer sinapsis en mi cabeza. ¿Por qué Acapulco es mi rey? Porque viene de una herencia de que, a ver, venía John F. Kennedy a pasar aquí su luna de miel, la gente se vestía para estar en Acapulco. Entonces sí traemos como esa herencia, ese rezago, que lo convierte en un destino tal vez un poco más... Bueno, y además, el mi rey de mis reyes, ¿quién es? Nuestro Luis Mi. Ahí está, el sol es el rey. Sí, el señor, el amo de Acapulco. El mi rey de mis reyes. Pues, ¿qué quieres que graban? Roberto Palazuelos también. También. El diamante negro. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Acapulco? María Bonita, no llor. Tuyo. Recuerdo tuyo. Mío, mío, pues, justamente cuando empecé a salir en Acapulco, porque me sentía, ya sabes, era un adolescente todo tonto ahí que salía adentro. Entonces, para mí era la emoción de sentirme grande y sentirme importante como de, guau, estoy saliendo en Acapulco, me ilusionaba mucho. Es padre la primera vez que sales en Acapulco. Mi favorito de Acapulco, yo creo que fue la primera vez que entré al baby. Sentí que ya, que ya lo había logrado todo. No, es que entrar al baby era una odisea. Claro, era algo muy importante. Era el lugar donde sabes que iban todas las celeb school. Los famosos, todo mundo, los guapos, los no guapos, todo mundo estaba en el baby. Era la cereza sobre el pastel de los antros de Acapulco. Exacto. Y ahí ya dije, ok, perfecto. Conozco el baby, todo bien. Qué gran recuerdo. Sí, es un gran recuerdo. Lo siento, George. Eres muy bebé. Bueno, esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Hablemos de Moda, un podcast de Grupo Expansier.